Entrenamientos en Finlandia ante el temor a sufrir una invasión rusa. Con la guerra en Ucrania sin visos de terminar, la población civil finlandesa está preocupada de que el conflicto llegue a otros países no pertenecientes a la OTAN. En Lakti, en el sur, practican técnicas de combate, primeros auxilios y ejercicios de tiro con fusiles de asalto y munición real. Solo somos 5 millones de personas, así que si queremos defender nuestro país, muchos de nosotros tenemos que aprender a disparar un arma. Creo que es importante que todos estemos preparados, cuentan los participantes. Hay desde músicos aprendiendo a manejar puestos de control a camareros, como esta mujer. Imagínate, en el restaurante trabajo con camisa blanca y chaqueta, dice, pero esto también me gusta. Aunque los ejercicios no son obligatorios, el 80% de la población adulta participa al menos una vez al año. También se están revisando los refugios antiaéreos en todo el país tras la amenaza de Rusia a Finlandia si se adhiere a la OTAN.